La ministra Patricia Bullrich se acaba de expedir sobre el pedido de desafuero del fiscal Stornelli y dijo que era una causa rara y que ella tendrá que responder al respecto. Ahora se está refiriendo a la situación por el caso de San Miguel del Monte. Que haya personal con chaleco, conos, que haya una parada normal. Perseguir así este auto con las cosas que se están sabiendo respecto... Nosotros tenemos una parte de la investigación ayudando a la Provincia de Buenos Aires con la Gendarmería Nacional y también otra serie de investigaciones y de datos que nos han llegado, que se los acabo de mandar al fiscal Procurador General Conte Gran, de muchísima gravedad, pero vamos a esperar que esa información la dé el fiscal. Usted dijo que había una situación de miedo de la comunidad hacia la policía. ¿Considera que se puede reconstruir este tejido social ahora, que puede seguir la convivencia? ¿Y cree, como dicen algunos organismos y defensores de los familiares, que fue un caso de gatillo fácil? Mire, en primer lugar, en los pueblos chicos, siempre cuando, digamos, si hay una buena convivencia con la policía, todo el mundo lo sabe. Son pueblos chicos, pueblos en los que la gente convive todos los días, desayuna con el comisario. Es decir, ahora, cuando hay tensión, evidentemente eso se nota. Es un pueblo muy pequeño, es una comunidad pequeña, San Miguel del Monte. Si tenían miedo y había situaciones de miedo con la policía, eso se ha dado a conocer en estos días y evidentemente van a tener que reconstruir esa relación con otro tipo de gente que sea mucho más cercana y cercana a la gente. Eso es lo que se tiene que hacer en un caso así. Con respecto al gatillo fácil, ¿cree que lo fue? Usted dijo que no se podía limitar a calificar esto como un mero caso de abuso. A mí me parece que la situación tiene otras aristas de gravedad, pero vamos a dejar que la justicia las investigue. Por lo menos lo que el Ministerio de Seguridad de la Nación ha recibido, que hay que ver si es verosímil o no, pero las pruebas que nos han enviado a nosotros y que nosotros ya le hemos enviado al fiscal demuestran algo más complejo que el solo hecho de haber detenido un auto porque estaba pasando y haberle tirado. Nos parece que hay algo más complejo, pero vamos a dejar al fiscal hablar. Nosotros hace pocos minutos le hemos enviado una serie de materiales al fiscal general, al doctor Contegrán, se lo hemos mandado de manera informal y ahora se lo vamos a mandar de manera formal, pero creemos que puede haber situaciones de mayor gravedad que la provincia de Buenos Aires con el ministro Ritondo, con el procurador general, con el fiscal del caso, yo creo que van a llegar hasta las últimas consecuencias y creo que la situación se va a demostrar como más grave que un auto que pasó por un control, que además el control no se lo ve y que fue tiroteado en ese control. Ministra de Seguridad Patricia Bullrich es la que está hablando en este momento, habló sobre la situación de Stornelli, pero puntualizaba y con mucha más profundidad sobre lo que se está investigando en San Miguel del Monte.